¿Qué pasa gente? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va vuestro día? En el vídeo de hoy vamos a hablar de esto que tenemos por aquí El suelo técnico de Decathlon Sus puntos positivos, sus puntos negativos Y si merece realmente la pena Así que dentro intro y comenzamos Muy buenas a todos, yo soy Pedro Y en el vídeo de hoy, como he dicho en la presentación Vamos a hablar de esto, del suelo técnico de Decathlon Muchas, muchas cosas que comentar Y no sé yo si van a ser todas positivas Así que vamos a comenzar ya con los primeros puntos En primer lugar, el tamaño, las medidas Os estarán apareciendo ahora por imagen Es un calidad-precio, ahora lo veremos Comparado con las placas que normalmente nos venden de gimnasio o de caucho Sí que sí que es más grande Es mucho más parecido al suelo que a lo mejor podéis encontrar Para el suelo para niños Para que no se hagan daño y demás Sería una medida mucho más parecida a eso Que al suelo técnico de gimnasio Realmente el grosor y demás A mí no me acaba de convencer Son 8 milímetros de grosor Realmente es un grosor muy muy fino Y yo lo utilizo prácticamente para no rayar mucho el suelo Y para ponerlo debajo de las máquinas Para que el rack no haga fricción con el suelo Y por tanto no raye el suelo Para que el banco si lo desplazo Tampoco raye el suelo y la multiestación se quede fija Sí que es verdad que a mí este suelo no me convence demasiado No me convence demasiado por lo que os digo Es que es un suelo que mirad O sea, realmente es muy endeble Aquí, si en esto hacéis peso muerto Os lo vais a cargar El suelo va a sufrir O sea, el suelo va a sufrir De hecho, si dejamos un rato una mancuerna cuesta Veréis cómo se queda la marca Y eso en un suelo de caucho no va a aparecer Pero claro, ahora viene realmente lo importante Que es el precio El precio Vais a encontrar por cuatro Cuatro como esta Cuatro placas de este estilo Que son, si lo podéis ver Tipo puzzle Esto se quita lo de los laterales Y las podéis unir Las podéis unir todas Todas tendrían en su lateral Esto puesto para que fuesen Totalmente cuadradas Esto lo podéis unir Y podéis unir las cuatro Con el puzzle Y ya está Y quedan unidas Como podéis ver por las imágenes Por cómo lo tengo yo distribuido Por el gimnasio de casa Y a mí no me acaba de convencer No me acaba de convencer Porque si, calidad, precios Son 17 euros Tenéis cuatro como estas Podéis cubrir una zona Bastante amplia Por muy poco dinero Porque realmente yo creo que tengo Aquí en casa Pues que tendré Cuatro bloques Habré que comprar cuatro de estos O así más o menos Y ya con eso lleno al gimnasio Si lo tuviese que hacer de caucho Me habría salido Muchísimo, muchísimo más caro Y sobre todo Es que para cubrir una zona amplia Con dinero ahí Para cubrirlo Lo que pasa que claro Juego con la desventaja De que yo sobre esto No puedo hacer peso muerto Si se cae una manguerna O si se cae un disco Sobre esto Seguramente dañe el suelo No lo he probado Y no lo voy a probar Para el vídeo Porque dañaría el suelo Y no me apetece Ni dañar el suelo Ni las manguernas Pero que tengáis mucho cuidado Si compráis este tipo de suelo Otro punto del que hay que destacar Yo creo que Es que me sabe muy mal Decirlo así Pero es que yo esto Lo compraría solo Si es para niños O sea Si tienes que cubrirlo al final Una zona En la que sus hijos Y demás quieran estar Que se hagan daño con el suelo Puede ser una buena compra Pero para el entrenamiento Simplemente lo compraría Para dejar las máquinas encima O dejar las manguernas Sobre ello Y ya está O sea No me preocuparía de mucho más Si que es verdad Que la sensación Cuando estás descalzo Es buena O cuando estás descalzo Con hojas de tines Es buena Porque la temperatura Está bien En ese sentido Yo no encuentro Un material Que bueno Puede cumplir sus Para eso Puede cumplir Y poco más Y para entrenar Si acaso algo de pie También puedes Puedes entrenar En ello Pero realmente No lo utilizaría demasiado Es decir Creo que es un material Que no va a soportar Muy bien Pesos muy muy altos Sobre todo En sentadillas O tipo así Porque si que es normal Que cuando Estás sobre ella Y tienes un peso Ya un poquito más elevado Si notes Como que los pies Se te hunden un poco Es una sensación Que si lo probáis Os vais a dar cuenta De ello Si haces sentadillas Con un peso mucho más alto Vas a notar Como que Los pies Como que se te entierran Un poco dentro A mi esa sensación No me gusta demasiado Así que Por tanto Yo Recomendar la compra Si realmente Solo vais a necesitar Cuatro de estas Las que vienen En un paquete Pues puede estar bien Para no tener Que comprar un caucho Mucho más Para no tener Que comprar un caucho Mucho mayor Que mucha mejor calidad Pero que realmente Os va a salir muy caro Porque las planchas De caucho Suelen ser De un tamaño Más o menos así Bueno Son así cuadradas Un tamaño Mucho más pequeño Y realmente Te estás gastando A lo mejor Cuarenta euros En las planchas Eso ya Os lo tenéis que Valorar vosotros A mi Para cubrir la máquina Que estéticamente Quede un poco mejor Y además Me está salvando De momento Las he estado Utilizando desde el principio Pero ya os digo No dejo que se te haga Ninguna mancorna Al suelo Porque Al final Dañaría el suelo El suelo propio De la casa Y no me apetece Y tampoco Hago muchas más Florituras En el suelo este Así que Tened cuidado En eso En cuanto a las uniones Yo lo tengo Sin sellar O sea No le he puesto Nada para sellarlo Tengo hecho tipo puzzle Que se pueden ir Levantando perfectamente Y ya está Hay quien a lo mejor Por tema de seguridad Prefiere tener algo Mucho más unido Para evitar Que se desplacen Las placas Y demás Yo no he tenido Muchos problemas En ese sentido Porque realmente Tengo la multiestación Puesta sobre las placas Y ya está Y no se mueve O sea En ese sentido No se mueve nada Y creo que Ahí me hace Bastante Buena faena Así que No me puedo quejar Y en el rack Igual O sea No he notado Que se moviese No he notado Que se desplazase Para ningún lado Y demás Lo que Si que os lo digo Y os lo recomiendo Si vais a hacer Peso muerto Si vais a hacer Ciertos ejercicios Tened cuidado O sea No es un suelo De gimnasio No es un suelo Como lo que vais a encontrar Así de caucho Con un grosor De 8 centímetros O 20 centímetros Tened cuidado Estos son 8 milímetros 8 milímetros O sea Es nada O sea Realmente el suelo Va a soportar todo Así que es verdad De sonido Igual Si se cae la mancuerna Va a seguir sonando igual Un poquito A lo mejor más atenuado Pero va a seguir igual Tened mucho cuidado Si compráis este suelo Porque no es el suelo Que os va a salvar No es un suelo Que valga para todo Tema limpieza Que también a lo mejor Os puede preocupar Se limpia muy fácil Eso sí que se limpia muy fácil O sea No va a tener problemas No es como el césped artificial Que he visto que en algunos canales O hay gente que se lo compra para casa A mí el césped artificial Me parece de lo peor Es incómodo Realmente se limpia muy mal Así que tened cuidado también Si vais a comprar el césped artificial Porque creéis que queda bonito Que queda bonito Sí Pero cuidado Porque además también es más caro Que estos son normalmente Así que yo Esto Recomendarlo Lo recomiendo Para ponerlo en las máquinas Comprarte una o dos Como mucho Y si sabes que vas a dar un salto Algo más profesional Que vas a entrenar mucho ahí Que vas a hacer un peso muerto Que vas a hacer ciertos ejercicios Que te requieran De una protección del suelo Mucho mayor Cómprate caucho de nuevo O sea Cómprate un caucho Con 8 centímetros 20 centímetros Un grosor Bastante importante Para que si se te cae la mancuerna Si tienes algún fallo Si tienes que tirar Los discos Lo que sea El suelo esté protegido Porque esto no te lo va a proteger Esto no te lo va a proteger Esto va a impedir Pues que a lo mejor Se raye el suelo Un poquito Si desplazas el banco Si la multistación Basculas en algún momento O tuvieses que levantarla Por cualquier cosa O si el rack Tuvieses que moverlo De un sitio para otro Y tienes este suelo Pues te va a hacer Esa función De que por lo menos No se va a dañar más Pero no pienses Que con esto Va a estar protegido A toque Así que por mi parte No tengo mucho más Que comentaros de este suelo Lo que he dicho Recapitulando Si tenéis niños Si vais a utilizarlo Para ponerlo sobre Sobre un mueble Que también lo podéis tener Sobre un mueble Estoy diciendo Si lo vais a poner Debajo de un mueble Debajo de algo Que no vais a mover Bien Porque os va a proteger El suelo de arañazos Y ya está También podéis tener Una idea Que es recortarlo Y recortándolo Y se lo podéis poner A ciertos muebles Que lo vayáis a utilizar Que de repente Tenéis que desplazar Lo ponéis en las patitas Y eso os va a proteger También lo podéis comprar Para eso Sinceramente Yo creo que sirve para eso Y para desplazarte Por el gimnasio Un poquito mejor Y no estar en contacto Con el suelo Poco más Se limpia bien Como he dicho Ocupa una superficie Bastante grande Con pocas placas O sea no necesitas Gastarte una millonada Pero si es verdad Que por el precio Que te estás gastando Al final Si te compras Cinco o seis paquetes Pues a lo mejor Si necesitas Solo Cuatro bloques De caucho Un poquito más grueso Yo me lo pensaría Y diría Vamos a pensar un poco Vamos a esperar Y te compras eso Yo no sé si seguiré Comprando más De este estilo Quizá compre más Quizá llene La parte del gimnasio Con este suelo Y si luego necesito Proteger más Proteja con caucho Mucho más grueso Con un par de placas Cuatro o cinco O seis Las zonas que crea Que tengo que proteger más Y ya está Quizá haga eso más Por estética Pero tened cuidado Si vais a comprar esto Creyendo que os va a servir Para una sentadilla Muy pesada Y que tengáis que tirar La barra en algún momento Aunque se os caiga O lo que sea O para un peso muerto En el que vayáis a hacer Contacto mucho fuerte Con el suelo Porque va a sufrir El suelo de vuestra casa Así que por mi parte Nada más No olvidéis Suscribirte Darle like a este vídeo Y nos vemos en el siguiente Más reviews Se vienen muchas más reviews Que ya hacía tiempo Que no traía ninguna Por el canal Nos vemos como siempre En el próximo vídeo Chao, chao